Hola lindas, bienvenidas a un video más. En esta ocasión les voy a mostrar algunos looks usando prendas en color azul. El color azul transmite seguridad y tranquilidad y se pueden apreciar diferentes tonos desde el más claro hasta el más oscuro. Se pueden apreciar enterizos, conjuntos de dos piezas, rompers, shorts y otros diseños de prendas en color azul. También se pueden encontrar bolsos, brazaletes, aretes y todo tipo de calzado en este hermoso color. Las dejo para que terminen de apreciar estos lindos looks en color azul. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Un abrazo y hasta el próximo. Bye. ¡Gracias!